Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de los especiales con Lalo Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos de vuelta porque tuvimos un día de vacaciones, ¿verdad Lalo? Muy merecidas además Monse. Claro, claro. Lalo, como siempre, un gusto saludarte. No, al contrario Monse, ya sabes que pues regreso a la casa después de una pequeña ausencia y con mucho gusto, con mucho gusto y mucho más porque, bueno, cuando empezamos con esta amable invitación de parte de editorial corporativo de medios, nos acompañó en aquel entonces el presidente de la asociación estatal de fútbol americano, dos de los coaches que tenían también alguna representación y bueno, ahora pues ya derivado de estos trabajos y del esfuerzo que ahorita comentará el coach Bupal, viene el primer torneo ya organizado, ya avalado también por la asociación estatal de fútbol americano, desde luego reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol Americano, en una modalidad que a mí en lo personal me gusta mucho, luego nos decimos los dinosaurios del fútbol americano, pero muchas veces los hijos están viendo a los papás jugar, esta interacción familiar que siempre hemos platicado, por eso es de que me da mucho gusto que Ricardo Bupal esté con nosotros porque él ya tiene muchos años organizando el torneo en las diferentes modalidades, lo hiciste en Intermedia y ahora lo haces con Arena, coach Bupal, bienvenido, esta es tu casa, cuéntanos qué vas a hacer en este torneo. Pues muchísimas gracias, gracias a Editorial Corporativo, medios de comunicación por este gran espacio que nos dan para abrir esta oferta que es el fútbol americano Arena y su temporada 2021, venimos de un año atípico, difícil para toda la sociedad, no solamente para la cuestión del deporte, hemos estado un año sin alguna actividad física organizada como tal, encuentros en cualquier disciplina, básquetbol, fútbol, en el fútbol americano no sería que es un deporte de contacto, esperamos que los deportistas siempre buscan la opción de salir a trotar, tal vez de ir a nadar, a lugares alejados, pero siempre, algo de bicicleta, en casa o también en esta cuestión, en ruta. Pero aunque salga en casa no es como salir a respirar, aparte la mente también es diferente, no? Y pues hablando de esta disciplina, somos respetuosos de todas las disciplinas, son maravillosos todos los deportes, pero en general nosotros practicamos el fútbol americano, en este caso se abre la temporada de fútbol americano Arena, en esta nueva modalidad, que ya la hemos venido manejando, hemos hecho unos torneos anteriores, pero ahora con el plus que tenemos el aval de la federación aquí en Oaxaca, que se dio a finales del año pasado durante todo esto, entonces tenemos el aval, esto nos da un plus, empuja mejor la organización, además se solidifica esta cuestión que estábamos buscando, hay una buena organización, entonces pues el torneo está en puerta, ya se están organizando los equipos, esperamos todo con el aval del agente del gobierno del estado, con la comisión de Consecune, que nos dé la luz verde para proponer, solamente está en propuesta, ahorita necesitamos ese aval, hago hincapié en esto, necesitamos su aval, pero sí necesitamos ya tener alguna fecha de un posible kick-off, porque el jugador, creo que se me hace que la disciplina del fútbol americano es una de las más difíciles, en la cual se tiene uno que tener un periodo de preparación mucho mayor que en otros equipos, o sea, empezar el cuerpo, venimos de un año de inactividad en fútbol, hablando del fútbol americano, entonces el cuerpo tiene otra vez que agarrar masa corporal, necesita agarrar respiración propia del fútbol americano, y hay que empezar a trabajar, entonces si el jugador, el coach, ya se, pues tiene en mente una fecha de posible apertura, ya empieza a trabajar su playbook, ya empiezan a hacer sus jugadas, a ver con qué jugadores cuenta, entonces está la propuesta en mesa, para que se lleve aquí en la ciudad de Oaxaca, participarían seis equipos, de aquí en el estado de Oaxaca, aquí en el Valle Central, los equipos a participar, que han levantado la mano, se hizo la invitación abierta a todo aquel interesado en formar algún equipo del fútbol americano arena, la modalidad arena es 8 contra 8, se juega 8 contra 8, y el campo es un poco más chico que el de 11 contra 11, entonces estamos buscando para qué, para que haya más equipos, para que haya más competencia, para que haya más igualdad, entonces estamos, por eso optamos por esta opción, los equipos a participar serían los, los gansos salvajes, los cuervos, los leones, los murciélagos, las águilas, y el equipo de cindios, estos son los que han levantado la mano, ya se hizo un posible, este, calendario, que lo vamos a presentar apenas a la Comisión del Deporte que rige nuestro estado, la posible fecha de apertura, el kick-off, sería el 13 de junio 2021, si la cuestión de salud también nos lo permite, no, este, así está más o menos la organización, muy bien, entonces, este, y invitar, aquí lo importante es que los equipos tienen abierta, este, hacen la invitación de manera general para todos los jóvenes que quieran integrarse, la categoría es libre de 18 años en adelante, hasta que puedan jugar, quieran jugar, quieran hacerlo de 18 años en adelante, hay que buscarlo en sus redes sociales, este, en Oaxaca, gansos salvajes en Oaxaca, en Facebook, todos tienen páginas de Facebook, claro, y todos dan apertura, es, es algo que, que este, enaltece el fútbol americano, que siempre se le abre la puerta a aquel que busca, este, integrarse y conocer más del deporte, este, todos, todos, todos tienen la convocatoria abierta para que se unan a las filas. Mira, lo interesante, Monse, amigos, este, son 180 jugadores, 180 familias, que ya sea por la modalidad, está jugando el papá, y los hijos están en categorías menores, pues viendo también el reflejo y la imagen, y se hace una, una empatía padrísima cuando se vienen los juegos. Estamos seguros que nuestras autoridades deportivas en el estado a quien hemos invitado y siempre han colaborado, nos den ya en los permisos. El aval lo tienen por parte de la federación, de la asociación, desde luego que estamos en eso, porque si tenemos que tener mucho cuidado, se comentaba el tema de que el fútbol americano, contrario a otros deportes, de los cuales también practiqué, no es sacar una pelota y aventarla a una canasta, o tomar una pelota y darle patadas. Entonces, trae un sistema, trae toda una preparación, no solamente física, sino mucho más mental, con esto, esto es lo que también tenemos. Lo platicábamos en el primer programa. Lo que platicábamos. Es casi casi un estilo de vida en donde, pues muchos de los principios de estos deportes han servido para dar hasta pláticas motivacionales, ¿no? Entonces, realmente es un gran estilo de vida también, independientemente del deporte que se está practicando. Bueno, platicábamos en aquel entonces de Marcos Valdés, por ejemplo, el hijo de Loco Valdés, y muchos amigos lo conocen. Fue un excelente jugador de Águilas Blancas. Excelente jugador de Águilas Blancas, y ahora da pláticas motivacionales, es más o menos contemporáneo de tu servidor. Entonces, sí, esta actividad nos ha venido preparando para hacer lo que platicamos la vez pasada. Un deporte, si bien es cierto, estudiantil, pero que no por eso, y ahorita me da mucho gusto que la gente de Murciélagos, que pareciera que el fútbol americano en Oaxaca empezó hace cuatro o cinco años con el fútbol americano. Cuéntanos de Murciélagos, coach, ¿qué han venido haciendo y cuántos años tiene la institución? No, pues la institución de Murciélagos tiene más de treinta años. Ah, sí. Con el fútbol americano en Oaxaca. Sí. Yo con la institución tengo veintisiete años jugando. Ajá, mira. De los diecisiete años, y año con año, seguimos. Se siguen provocando. Sí, sí, sí. Es un deporte que te exige mucho, tanto físico como mental. Es un deporte que te hace humano con los demás porque te hace en equipo. Tienes que trabajar con muchos compañeros, que es una hermandad muy bárbara para toda la vida. Quiere decir que el éxito de tu responsabilidad en el juego va directamente con el éxito de la responsabilidad de tu compañero de al lado. Y esto es trabajo en equipo Monse, que muchas veces lo platicamos en la vida. Ahorita me comentaba el cole que me da mucha envidia. Tienes ya jugadores de cincuenta y ocho, cincuenta y ocho años de edad. Sí. En excelentes condiciones físicas. Y son los primeros que te hacen la mano para cuando vamos a ir a entrenar. Ya me imagino. Por eso te decían los dinosaurios de fútbol americano. Como puedes ver, nos hizo un favor el coach de Portiel Agua de traer algunas de sus herramientas. Y bueno, estos cartas, además de ergonómicos, están avalados también por norma mexicana. Claro. Por las disposiciones de Estados Unidos. Es una marca, además, muy reconocida en nuestro medio. Pero puedes ver que las caricias. Pues no. Ajá. Esa es la herramienta. Lo que pasa es que es un deporte de mucho contacto. Sí. Y tienes que prepararte durante un largo tiempo porque tu cuerpo recibe golpes que si no te preparas al largo te va a cargar, te va a dar una consecuencia. Pero que también en proporción los das. Sí. No, digo siempre. Así como recibe asilo en tanto. Ah, exactamente. En la misma proporción. Sí, claro. Y es un gusto porque yo vengo de una institución en Oaxaca de los Garces Salvajes. Es rivalidad deportiva con murciélagos desde aquellos años. Pero siempre en ese marco de deportivismo, si es competencia, si queremos ser mejores que ellos, pero con un reglamento, con unas bases muy específicas que nos permiten rivalizar en un campo de juego y trabajar muy a gusto. ¿Podríamos decir que hay como valores para que de repente esto no entre como en una mala o, o, sí, una mala competencia? Bueno, acá por ejemplo, por ejemplo con los demás equipos, dentro del campo damos con todo, ¿no? Y yo le doy a él. Claro. Y sales del campo y eres mi supercuate y nos saludamos, nos saludamos. Y cómo está tu familia y nos van a ver y nos conocemos entre todos los equipos y vamos a la calle y nos saludamos y una gran hermandad entre todos. Son compañeros en las escuelas, son compañeros en las oficinas, ¿no? No, digo, no llega a ser más que esa rivalidad. Rivalidad en el campo. En el campo. En el campo, ¿no? Y hasta eso es algo. Algo sucede en el corazón de quien practica el fútbol americano y esto no solamente se da el día del juego, esto te lo enseñan los coaches en el entrenamiento. En los entrenamientos es donde se ganan los partidos, ¿eh? Este, trabajan mucho con el sentimiento, con el corazón, con la ética, enaltecen al propio rival, al equipo contrario, al balón se le respeta, al campo de juegas, a los oficiales. Hay muchísimo, muchísimo respeto en alguien que practica el fútbol americano, desde amar tu iglesia, llegar temprano a tus entrenamientos. Y eso, eso se traslada a tu vida personal. O sea, responsable de hacer tus cosas, tus responsabilidades, tus tareas. Entonces, este hermandad, yo no he visto, no he visto otro deporte, me parece ser que en el boli boli se saludan, que vayas a saludar, cuando termina el partido, todos hacen una fútbol y la tienes que chocar, con todos, ¿eh? Con el que te estuviste dando de topes dos horas, vas y lo vas a saludar. Y luego vas a saludar a su pueblo, con todo respeto, a la familia, a la familia, y regresa. Eso no se ve en cualquier lugar, en cualquier comportamiento. Me acordé de otro deporte, ¿no? Que acaban todos peleados, que hacen sus berrinches en plena cancha. No, pero, pero, la verdad es que ni se dan, ¿eh? Con todo respeto para ese deporte, que también lo practiqué. Sí, claro, pero sí, vamos, de repente, que se hace un montón de cosas, ¿no? Cuando el deporte es tan honesto, tan de frente, y ahí está, ahí está. Y mucho de eso no es de nada más de golpes, ¿eh? Es también estudiar, nos dan un libro, donde te tienes que aprender todas las jugadas, tanto las que uno va a hacer, como las del compañero. ¿Cuántas jugadas alcanzas a tener en un playbook para el juego del domingo? Para un juego, a veces, 50, 60, un promedio. Y cada uno tiene, Monse, amigos, un diferente tipo de movimientos y asignaciones. Así es. Evidentemente, no los van a soltar, porque es también un patrimonio de la institución, un libro de jugadas. Sí, claro. Se asemita mucho a una estrategia militar de... Es un juego, sí, claro. Cuido, cuido tu espalda, cuida la mía, haces tu trabajo, hago el mío, y todo depende de que también hagamos el trabajo personal para que la suma de todos los impuestos nos dé una yarda, un primero y diez, una anotación, o, si estamos en la defensa, detener, que no nos avancen, ni diez, en fin. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Ganar una yarda y no permitir que te ganen una yarda. Claro. Y para esto hay cincuenta jugadas para lo tan fácil que lo estamos platicando. Y todo esto como lo hemos venido platicando y el espíritu también de nuestros especiales es prevenir, invitar a los jóvenes, a las jóvenes también, ya es un buen americano femenil, para que se vengan con nosotros en lugar de tener otro tipo de conductas. Hay jóvenes, les gusta mucho el crédito, bueno, pues aquí es el mejor lugar para que desahogues, desfogue, es un buen deporte para desfogar toda esa energía que traes, ¿no? Ahí al hacer los ejercicios, porque antes de empezar a tener un contacto físico con otros, tienes que trabajar tu cuerpo durante un mes, dos meses, antes de llegar a voltearte y tomar manos, porque te va a sacar toda esa energía que traes y que la estás desfogando en otro lado que no te va a tener cosas buenas, ¿no? Y este es un deporte muy bonito, donde puede llegar cualquiera, hay papás que a veces les da miedo llevar a sus hijos, porque empiezan a quedarse, ¿no? Es una preparación. Y los que tenemos más experiencia, les vamos a enseñar a los jóvenes cómo tienen que caer, qué forma tienen que tener un contacto fuerte, todo desde lo más básico. Si pudieran llegar a pensar, híjole, se va a lastimar mi hijo, ¿no? A lo mejor, a la primera ya se me rompió un brazo, una pierna o algo así, no pudiera llegar a pensar. Ahora, el fútbol americano es tan hermoso, creo que es el único deporte que combina altos, bajitos, gordos, flaquitos, de todos, de todas las masas corporales, de todos los tamaños, de todas las edades, como se va a hacer de estar, ahí puedes participar, a veces dicen, no, yo estoy muy pesado, yo no puedo hacer esto. Necesitamos gente pesada en la línea, o sea, la línea es la que, en la línea se ganan los juegos, en la trinchera, como se le conoce, es qué tanto puedo mover a la gente para abrir los huecos para mi torredor, y ahí va la gente, fuerte, la gente, ¿no? Y fíjate, el diseño de nuestras herramientas de cuidado, están desde luego diseñadas, en donde nace este deporte en Estados Unidos, y casi te puedo asegurar, incluso la subtención, puedes ver lo que viene por dentro, es, 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 todo eso que lleva, lleva adentro, se llena de aire, lo inflas, con una bombita especial, para que se muelde a tu cabeza, para cualquier impacto, es, 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 es una bomba, tiene estas, estas cositas ahí, es, es como si tuvieras un globito, que protege el cerebro, que ahorita ya está prohibido, es solamente, es para protección, además es para protección ya, antiguamente, todavía les tocó al cobre, sí, agarraron como un arma, como que era un arma, le llamábamos pijo, en aquel entonces, los viejos entenderán este término, y era, este, pues casi, casi en todas las prácticas hacerlo, bueno, ahora, está, penadísimo, no solamente perdiendo yardas, sino con expulsión del campo de juego, de un jugador que utilice como arma un casco, luego vienen los shoulders, eso es una protección, también, ya son un poquito más amplias, para toda la pano, de costillas, de clavícula, las fundas, o los pantaloncillos, con los que juegan los muchachos, por dentro ya traen también muchas protecciones, para pierna, para rodilla, y, en realidad, es muchísimas menos lesiones, en otro tipo de actividades, o sea, van bien protegidos, van muy bien protegidos, para cuando vamos a ir al campo, es todo un ritual vestirse, vestirse de donde te vas a empezar a vestir, desde ahí te estás mentalizando, qué es lo que vas a hacer, hacer repaso de jugadas, y todo esto, la verdad es que sí, lo hemos platicado, pues es nuestra pasión, y queremos que los jóvenes que están escuchándonos, se incorporen. ¿Qué tan caro es? Es que es caro. Sí, no es barato. No es muy barato, aproximadamente todo el equipo, desde los spikes, las fundas, las tablas, nitros, shoulder, casco, guantes, unos guantes, aproximadamente entre 12 mil, y 15 mil pesos, para que paga un jugador. ¿Un solo jugador? No es barato, no es barato, sin embargo, la modalidad de flag, que ahora se está también llevando, con mucha fuerza en Oaxaca, estamos esperando al presidente, la asociación estatal, porque nos va a anunciar también, la posibilidad, de traer un torneo nacional, de flag a Oaxaca, por primera vez, 40 equipos, de esta modalidad, que evidentemente es más dinámica, es mucho más veloz, desde luego mucho más barata, porque es banderas con las que están, y no hay contacto, no está prohibido ser de hacer una jugadora, no hay contacto. Ahí nomás hay que quitarlas. Igual es el hecho de la edad, para poder entrar ahí, o hay también algún rango de edad. No, más el flag se utiliza mucho, para los estudiantes estudiantiles, está abierto para el rango de edad, lo que pasa ahí, sí debe de haber divisiones, ¿por qué? Porque como no hay contacto, no hay mucho peso en flag, alguien de 17 años, con alguien de 30, pues jamás lo va a alcanzar, ¿no? Entonces, por eso, ahí buscan hacerlo. ¿Cuáles serían las categorías? Ahí más o menos. Sí, pudiéramos llamarle primero, primero se divide en varonil, femenil, y mixto. Porque el mixto, sí, se puede, ¿no? Sí. Primero, segundo, tercera fuerza, y las categorías serían infantiles, juvenil, sería la libre, y ya sería una máster, a partir de 36 años, una de veteranos, a partir de 45 años, porque hay mucha gente que jugó en el fútbol americano, y que también por la edad, el fútbol americano te retira solito, por la edad, imagino que en todos los deportes es así, pero en el fútbol americano, te retiras un poco antes, por el golpeo, ve a un chico de 22, 23 años, bien fuerte, contra alguien de 50, ya es peligroso, poniéndose a competir, entonces por eso se abren las categorías de veteranos, la máster. Pero aquí en esta modalidad, y sobre todo en femenil, y lo he visto, Monse, muchas amas de casa, muchas profesionistas, y digo, en el género femenino, que les ha gustado mucho la práctica de este deporte, porque es muy dinámico, por condición física, y hay mucha ama de casa, ¿eh? Pues en las ligas aquí de Oaxacán, este, ¿puedan más mujeres? Este, ¿qué hombres? Me parece que hay como 18, equipos de mujeres, por 12 de hombres, entonces las mujeres, este, se están abriendo, están jugando más, y están participando, no solamente aquí, luego se van a, se organizan, se van a torneos, a otros estados, ¿no? Pues ahí Lalo está, sabe muy bien, porque tiene una gran jugadora, ¿no? Y seguidora de esto. Por ahí anda también, sí, ella, este, juegan infantiles, están haciendo, ahorita un esfuerzo, los amigos de Aristóteles, este joven que trae, a los, un grupo de niños, en categoría infantil, están haciendo algo en el llano, algún algo de condición física, por lo mismo de la pandemia, pero bueno, mi hija la más chica, que es jugadora, luego me sigue Juan, también que estuvo haciendo algunas cosas en el flag, bueno, ya Milalo, que es este, ya es de categoría libre, él está jugando con cuervos, y bueno, pues ya, ya lo traemos desde hace muchos, muchos años, hemos, te digo, hemos sido contendientes en, en, en el campo de juego, pero te puedo asegurar una cosa, hermanados con nuestro deporte, y lo que siempre hemos platicado, vengan a practicar un deporte, ojalá sea el nuestro, si están seis o siete equipos listos, el que fuera, pero así en lugar de estar haciendo travesuras, que se vengan a, jugador, jugador, jugador. Sí, inténganse, está abierto, está abierto la invitación para todos, cuéntanos, a todos los equipos. Yo creí que pensaba más, ajá, ajá, es ese, ese es el balón con el que jugamos, esa es la medida reglamentaria, para esta modalidad, para esta modalidad, porque juvenil, pues es un poquito más pequeño, aquí todavía más pequeño, entonces es el, el balón reglamentario, que ocupamos para, para jugar, no, eso es el, ¿qué diferencia? Esto es el peso de la celda. Se agarra así, porque muchos lo agarran así, lo agarran así. Ay, yo lo agarré como pude, yo lo agarré como pude. Y para eso, y para eso tiene, las costuras, para no agarrarse, y darle dirección. A ver, lo está captando la cámara, cómo lo deben de agarrar, muestra cómo va tu dedo a las costuras. Sí, el balón para agarrarse correctamente, puede agarrarse así, agarrando las costuras, para darle dirección, porque así no tiene ningún agarre, entonces lo correcto es pagar las costuras. Fíjate que en nuestro deporte coach, se juega en invierno, normalmente en Estados Unidos, las ligas grandes, las ligas, se juega en invierno, esto es, está nevando, está húmedo, está, está muy frío. Si tú agarras este plato, un vinilo, puede ser un cuero, se te va a desbarrar. Entonces, desde joven a los cueros, a todas las cuerdas, se les enseña a tomar esta parte, a tomarlo de esta manera. Y también eso ayuda, que cuando viaja el balón, no vaya en una forma descompuesta, así que sea más difícil de tomarla, sino esta va como un proyectil, girando de manera uniforme. Y le oponen menos resistencia con el viento. Esa es la forma del balón. A ver, ¿le vas a mandar un pasapos? Ah, qué verdad. Ah, no quiere decir. No, ese balón es genial, porque cuando bota, jamás va a botar de una manera como una pelota. No, pero rebota. Bueno, rebota. No sabes. Pero no sabes a dónde. No sabes, se puede ir para allá, y luego el siguiente bote puede ser para acá, y, o sea, sí, sí, sí. No tiene su por qué, ¿no? Sí, no, claro, te digo, todo esto está científicamente analizado, por los quienes crearon este deporte, y en México se han venido haciendo también muchos estudios, sobre todo en medicina deportiva, para seguir vigilando por la integridad física del ácido y de los jugadores, y seguir invitando amigas y amigos para que, hay seis o siete equipos, instituciones, están en sus redes sociales, y se acerquen jóvenes de trece, catorce años, a los que gustan integrarse a cualquier equipo. ¿Cuántos equipos son? Ahorita, además, para esta temporada dos mil veintiuno, hay seis equipos. Seis equipos, hay otros equipos que están trabajando en las categorías, juveniles, los amigos de Espartano, los jaguares. ¿Cuándo empieza? Trece de junio. El trece de junio. El trece de junio, fecha probable. Bueno, que tuviéramos a un representante de cada equipo, ¿no? Que nos viniera también a platicar antes de que empezara. Fíjate que la idea fue en este sentido, el organizador del torneo, la asociación, se les invitó. Ya las actividades propias, pues bueno, muchos ya tienen carreras, trabajos, no pudieron venir, pero si nos lo permite también aquí la producción, pues vamos a ser testigos de la patria de Kikofu, junio. Si quieres, unos días antes, podemos venir. Ya que estamos mucho en la barra, somos muy respetuosos, las instituciones que ahorita están coordinando la cuestión de COVID, porque lo más importante ahorita es la salud, el amor de los coches, la sociedad, la sociedad en el mundo entero, debemos ser respetuosos, pero conforme ya se está viendo un poco más, ya empiezan los procesos. Incluso coach, yo me imagino que cuando entran los jugadores a la práctica de hoy en la noche, sanitario, tenemos un buen protocolo, yo lo he visto, tomas las temperaturas diarias. y tenemos los sprays sanitizantes en el alcohol antes de empezar a practicar, porque ahorita es lo primordial que debe de haber, aunque estamos trabajando, esforzándonos, estamos con el cubrebocas, todos estamos con el cubrebocas, y estar encerrado, este casco es el que tú usas, y cómo es que es el protocolo de ponértelo, si te lo puedes poner para que nuestros amigos también vean. Aprovechamos para enviar un saludo a Chucho Castillo, ese gran jugador, excelente coach, y mejor persona, un abrazo, gran programa, saludos, saludos, Jesús Castillo es un jugadorazo también ya veterano, su hijo está jugando en Veracruz, y él estuvo con guerreros aztecas, pero fue infantil, donde le tocó estar en Destroya, en la Ciudad de México, siguió su carrera, y era un linebacker, te mando un saludo a Chucho, porque este, como es que se abres, porque si te lo quieres, si te lo quieres meter así y nada más, pues te va a lastimar, tú te lo abres, se tiene la flexibilidad, de que lo abres, lo calzas, te lo calzas, y ya viene, que te lo acomoda, y aquí no veo, pero también por reglamento, trae nuevo protector, trae un protector bucal, traemos un protector bucal, como los boxeadores, también para cuidar, que son de gel, hay de gel, hay de gel, hay otros que, que se amoldan al diente, lo calientas, y queda tu forma, como ven, están muy bien protegidos, los muchachos, y sobre todo, que están muy bien preparados, no es fácil llegar a esta sala, y empezar a jugarlo, lo mejor es empezar desde joven, pero si podrían, hay algunas personas, que después de alguna práctica, por ahí algún campeón, de los 100 metros, que luego fue jugar al tren de Monterrey, que salió del Juegos Olímpicos, y ya fue a jugar grande, no duró mucho, porque evidentemente, no traía, pues, el trabajo, un trabajo propio de un chiquito, que empezó a los 8 o 9 años, normalmente, empiezas a los 7 o 8 años, con tu primaria, vas a tus infantiles, tu secundaria prepa, vas a tus juveniles, intermedia, y se entiende, que terminas con la carrera, en tu liga mayor, para luego ya pasar, bueno, como lo decimos, con afecto, además de todo, con los dinosaurios, del fútbol americano, todo el tiempo, haciendo de esta temporada, que queremos hacer, hacer el parteaguas, porque se tiene pensado, que, lo que resulte, de los 6 equipos, este, sea un selectivo, estatal, y que ahora si, se vaya a participar, con el 11, como se fue, el fútbol americano, 11 contra 11, pero la selección, la base, o sea, va a ser, de estos equipos, que vamos a jugar, el equipo campeón, sería la base, y se agregaría, lo más notable, de los demás equipos, no, no, me parece, que se platicó, porque siempre, nos coordinamos bien, que se tomara, a lo mejor, de los 6, de los 7, que no hubiera, una base, los 3 mejores corebacks, de los 7, y que se fueran, integrando, así, que se hiciera, a lo mejor, los coaches, que lleguen a la final, esos si van a ser, los que lleven, el equipo, y que se vayan a participar, a un estado vecino, pues invitamos, a la gente de Veracruz, con la gente de Chiapas, hay muy buen fútbol, un buen nivel, Cancún, Quintana Roo, ya está, a otros niveles también, muy superiores, a los que tenemos ahí, por algunas universidades privadas, y, este, pero si pudiéramos, hacer algo a nivel sureste, porque ya hay, pláticas, con la gente, sobre todo, desde Chiapas, me decía Juan, y con la gente, desde La Cucuí, Puebla, y hay talento, hay mucho talento, precisamente por ese talento, hay algún apoyo, algún programa, porque de repente, bueno, al ser un deporte caro, por todo el equipo, hay algún programa, por parte del gobierno, algunos apoyos también, este, ahorita ya con la asociación, este, ya nos acercamos, a Secure, y parece ser que, que va a haber algún apoyo, para esta cuestión, porque si, si sale caro, ahora aquí invitamos también, a la iniciativa privada, ¿no?, que le entre, hay mucha gente, este, algunos empresarios, que pudieran entrar, que gustan del fútbol americano, ¿no?, o sea, este, porque necesitamos un alto, mira, yo, reconozco el esfuerzo, que trae el campo de ocupar, reconozco también, a la directora de Secure, porque, ya la instalación, en donde se va a jugar, pues ya es una, es un apoyo, que nos presta, no es tan sencillo, conseguir un campo, de estas características, y Secure, ha estado muy, muy, igual la secretaria de administración, a través de, las indicaciones del gobernador, y del señor secretario, también nos han prestado, instalaciones para, no es lo mismo, el campo de entrenamiento, al lugar, a donde se va a jugar, y esta parte, si reconocemos, que si vienen estos apoyos, que si los pagáramos, sería, sería, serían, reconocer a Manuel Maza, que también se nos ha escapado, porque también, el, el jefe de, el cuerpo de bomberos, nos ha prestado, también, una unidad, siempre, a cada partido, sí, debe de haber ambulancia, con paramédicos, profesionales, para, en cada momento dado, atender una lesión, o incluso, yo no lo quiera, hacer un traslado, un lesionado, y también Manuel Maza, y los bomberos de Oaxaca, nos han apoyado mucho, y saludos, sí, se ha habido, se ha habido, este, estos respaldos, para, para que nuestro deporte, y bueno, como puedes ver también, y si me lo permites, por su nómina, que es una financiera, que está realizada, ya en Oaxaca, también se está sumando, ayudando, con, este, lo que ellos, le llaman créditos inteligentes, también se van a sumar, al esfuerzo del torneo, en esta ocasión, van a, estar patrocinando, sí, de alguna manera, nos están ayudando, ¿no?, desde hace, algunas semanas, hemos platicado con ellos, y nos dijeron, va, todo lo que sea por deporte, vamos a, hacer el esfuerzo, y vamos a trabajar, y agradecer, a Daniel Gómez, por su nómina, todo el apoyo que nos da, y el que más, más que nos va a dar, porque, él, también en juventud, me confesó, jugó en una institución, en la Ciudad de México, que a lo mejor recuerdan, de Gamos, del Colegio México, una institución, que tuvo mucha, mucha presencia, en los, pues, 80, 70, 80, 90, todavía, en la Ciudad de México, y bueno, pues acá, nos pedimos a los amigos, este, empresarios, el Jersey, tiene sus características, particulares, pero si se puede, poner alguna, alguna publicidad, si se puede poner, en la publicidad, de la empresa, que guste, pues patrocinar, que quiera participar, patrocinar a morciélagos, con agua, con el, el energizante, que nos llevo la marca, porque, es un energizante propio, para nuestra suerte, y, bienvenido, porque, aquí en la, aunque no se puede, en el frente, con el tema de los números, si se puede, se puede, hacer algún, algún diseño, invitamos a los amigos de, 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 empresarios, oaxaqueños, que nos, busquen a los seis equipos, y el que más les convenga, pudieran, este, patrocinar, al equipo, en lo particular, o al torneo, o al torneo, a la asociación, a la asociación, o a cualquier equipo, sí, a cualquiera de los equipos, que pudieran tener, este, la posibilidad, y, pues, bienvenidos, ahora sí, que ahí está, la llamada, empezamos en junio, con este torneo, platicaba, Juan Gómez, la vez pasada, que vino, que hay algunos esfuerzos, internacionales, incluso, viene, equipos, creo que de Costa Rica, de Colombia, Guatemala, creo que también levantó la mano, en arena, no, en arena, en arena, andan, andan, este, queriendo venir, sobre todo, su pedido uno de Colombia, porque le hizo, comunicado, y estamos en, estamos en, en Perú también, estamos en, en varios lados, haciendo esfuerzos, para hacer intercambio, lamentablemente, ahorita el tema de la pandemia, seguimos con ciertas medidas de prevención, ¿no? La próxima semana, tenemos una, una reunión, la solicitud, con la, se hagan cerrado, la titular, de salud, este, quien, quien siempre nos ha apoyado, siempre, lo que es el fútbol americano, el fútbol americano arena, y en bandera, siempre, 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 ha, ha estado, este, apoyando, a nuestro deporte, entonces, la próxima semana, ya para, este, ir viendo, si, si nos da el aval, el visto bueno, que se vayan desarrollando las cosas, de que a nuestro kickoff, se le llama, al inicio de la temporada, a la patada inicial, sea el 13 de junio, a las 10 de la mañana, tendremos una, una ceremonia ahí, con poco, nada más con los chicos que van a jugar, porque, pues, con el cuidado, toda la temporada va a ser que ningún equipo no, va a ser un poco diferente, porque no vamos a aceptar, en este momento, que vayan horas, que vayan familiares, estamos buscando la alternativa, que se transmitan por Facebook, los pateros, ¿no? Este, para qué, para no acumular, gente en el campo, hasta que todos estemos vacunados, y sigamos teniendo todas las medidas de precaución, que se han, que hemos hecho, ¿no? para el momento, entonces, este, esto es lo que se está buscando, todos estos puntos se van a tratar la próxima semana, una vez que nos den el listo bueno, ya por escrito, ya la hacemos, ya hacemos el informe, oficial, debe ser, para una temporada, para decirlo así, recuerdenos, entonces, ¿quién es más para participar? ¿me decías, Murciélagos? Sí, Murciélagos, Gansos, Gansos, ¡ajajaja! ¡Luego, luego, le va a dar una foto! Patrocinador de Gansos, Gansos, Águilas, Leones, coach Barrita, también, un saludo, Fernando Barrita, un tipazo, también, un hombre muy delicado, Roberto Barrita, los leones, que los trae, este, este, están los indios, ¿no? Salud, con el amigo Tosin, ahí, bien, sí, como no, también, excelentes amigos, Chore, también, están por ahí, saludos, y están los amigos de los cuervos, ¿no? Cuervos, que trae Rubén Mora, ¿no? Sí, Mora, el coach Mora los trae, ajá, sí, que ya estamos con nosotros, saludos, también, sí, entonces, son los que aparecen en nuestra, este, así es, son los lobotipos que tienen, los escudos, murciélagos, leones, jaguares, cuervos, espartanos, indios, este, gansos, si no, alguien me va a regañar, águilas, espartanos, creo, los trae, también, coach, keiser, el coach, keiser, pero en esta ocasión, este, ellos van a, optaron por, este, jugar con juveniles, se están organizando ahí, también, saludo al coach, keiser, se están organizando, están teniendo un esfuerzo, este, jugando, van a jugar, 11 contra 11, ellos me parece, entonces, en esta ocasión, optaron por no participar, para el arena, así bien, porque hay que cuidar, son jovencitos, de 14, 15, 16 años, no, no, no crean que, por eso, menos fuertes, o menos veloces, no, son muchachitos, muy dedicados, pero no es lo mismo, con el respeto de mi coach, que en un momento dado, ya trae mucho más experiencia, pudieran, este, lastimar, pudieran, oye, 11, pudieran lastimar al coach, para que los ponemos, no, no, si, que bueno, que tomó esta decisión, para que se siga, con compañeros, de su misma edad, claro, cuando lleguen, pasen a la edad, que ya toca, con libre, pues ya venga, ya vayan, con la experiencia, pero ya, trae 5 o 6 años, de fútbol, ya no es lo mismo, no, de llegar, si, si, con alguien, de ya más experiencia, este tipo de, jovencitos, y los que lleguen a ir, a cualquier equipo, se les empieza a enseñar, desde lo más básico, no llegan, a integrarte, con todo, vas un poquito aparte, desde lo más básico, ir subiendo, lo de nivel, para que se integre, ya que llegar a ponerte esto, ya traes 3 meses, digamos, en cortos, 3 meses preparándose, preparándose, y muchas veces, oye, cuando me quito, oye, cuando me quito, no, calma, espérame, no es nada más así, la manifestación, porque, además, es pesada la utilería, es pesada, una utilería, hablando de todos los metros, las tablas, el shoulder, es alrededor de unos, tal vez unos 7 kilos, 7, 7, 9 kilos, que son, ahora para correr, corriéndolos, corriendo, corriendo dos horas, como hacen, si, no, es fácil, y los calores, también tienen mucho que ver, entonces, no es, no es llegar y ponerse, una, una utilería, y a pesar de que, los dos gorditos, hay que verlo de tres condiciones, para poderse, por favor, los dos, ya se esquitó, tenía que salir con el comentario, no, pero es que, personas que, aparentemente, están pesadas, pero 40 yardas, te las corren, 7, 6, 7, 7, por ahí, en 7 segundos, no, no creas que, el volumen, si va inversamente, por por la velocidad, pero, tienes mucha preparación, no, no es fácil, yo veo a la gente, de peso, y hay una jugada, me lo van a, una anécdota por ahí, ellos salen, si fuiste a ganar, salen en trampa larga, o sea, van adelante, de un muchachito, viene corriendo atrás de ellos, pero este va más adelante, así, con ese peso, le va ganando, al muchacho, que viene atrás, que es, normalmente un corredor, y es mucho más delgado, y más ligero, pero, los ves, y la verdad, es impresionante, la velocidad, que puede tener, un individuo, de ciento, ciento quince kilos, y eso te lo da, la preparación, yo así, no distrae, no es, no creas, que es el volumen, el que los hace lentos, al contrario, pueden llegar a ser, también, muy velozos, ya que se encargan, ya no, 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 si no, por lo que se llegue, está, no, si, si, y se te vuelve una pasión, este deporte, una pasión, que llega el momento, que necesitas, esa adrenalina, de jugar, no, entonces, es muy bonito, y que, se sigan integrando más, ojalá que si se decidan, amigas y amigos, todos por el todo, si, las chicas, que busquen, este, equipos de flag, en Oaxaca, también, todos los equipos de flag, dan la apertura, para que se integren, y ahí, de cualquier edad, ¿cuántos equipos de mujeres, de flag, entiendes, este, registradas, tenemos 18 equipos, estamos 18 equipos, ahorita, en la vía femenil, femenil, en las diferentes categorías, en las diferentes categorías, que es primera y segunda fuerza, entonces, este, están jugando más las mujeres, desde hace rato, y la apertura, es, es, es un deporte, se practica, la cosa es ir, la cosa es correr, una ruta, una trayectoria, sentir el valor, empezar a cachar, no te apasionas, con este deporte, o sea, de prueba, eso es lo importante, que pruebes, hay mucha gente, que ha llegado, al flag, y al fútbol americano, que dice, es que yo no me acomodaba, en este deporte, no me gustaba este deporte, y vine aquí, y no me quiero ver, este es mi deporte, entonces, de eso se trata también, alguien que vaya, que pruebe, es muy bonito, y sobre todo, la hermandad, que hay entre, los jugadores, las jugadoras, por ejemplo, he jugado con gente, hace, que jugamos hace 20 años, si yo saliendo, me encuentro uno, quien es quien, oye, un café, como si no hubiéramos visto a tiempos, así, que eso se da, que se dan, esas amistades, así que, oye, alguien de ese 20 años, nos vemos, este, bonita cuerda, que te vaya bien, o sea, o el clásico, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿por qué? porque estuviste en la trinchera, o porque sudaste a su lado, o porque quisiste alcanzar un campeonato, y eso, te genera una, viajaste, viajaste, compartiste, el once, la torta, todo, o sea, entonces, es tu hermano, o es tu hermana, de vida, coach, que en este juego, cuando llegas al campo, llegas con amigos, y sales con hermanos, porque esa es la temporada, de un jugador, de una jugadora, empezar con amigos, terminar con hermanos, estaba yo viendo un roster, por ejemplo, de mi equipo de infantiles, en los juveniles, fueron creyendo, y fuera de Camara, te voy a decir, quién, ahora, importante miembro, de la política nacional, jugué en el equipo, donde yo jugué, y te puedo asegurar, que identificándonos, será, que nos saludemos, con mucho gusto, y eso fue hace 40 años, le preguntan, a un jugador, profesional, de limón, este, tiene dos hijos, ganadores de Super Bowl, este, y le dicen, en una entrevista, un señor, de mucho dinero, jugador profesional, le dicen, qué es lo mejor, que te ha dado tu papá, en la vida, no, no puede ser, en mi carro, en una casa, de muchas edades, como las, las que ya trae uno, y seguirlo fomentando, y seguir invitando, a que lo practiquen, no sería lógico, si hubiera yo, tenido una mala experiencia, sino al contrario, todos tuvimos excelentes experiencias, con nuestros contendientes, que no son enemigos, y con nuestros compañeros, de color, de equipo, de todo, porque con el paso de la vida, tú no sabes, cómo vas a interaguar, te vas a acordar, del trabajo en equipo, y lo vas a aplicar, en tu vida, en tu empresa, en tu empresa, en tu tarea, en tu día a día, en la casa, en la vecindad, en tu familia, la famosa máxima, del último esfuerzo, el segundo esfuerzo, pareciera ser, que ya te cansaste, pero no, siempre sacas un plus, y terminaste la tarea, presentaste examen profesional, hiciste una maestría, porque tú te retotraes, a ese esfuerzo, y si lo traes, desde los nueve, diez años, lo puedes aplicar, muy bien, en tu vida, en la vida misma, más en la charla, se abre el programa, cuando decían, de charlas, de cocheo, motivacionales, la mayoría sacan, anuncios, o cortes de películas, de fútbol americano, mensajes de coches, de fútbol americano, porque llegan, a este rincón, del alma, donde funciona, el ser humano, en su máxima expresión, de valor, de cariño, de respeto, de responsabilidad, de afinidad, de amistad, o sea, estos valores, que están ahí, que tal vez, hemos ido a perder, un poco, pero los tiene, entonces, necesitamos, esta pasión, vivir esto, para volver, a despertarnos, y cuando se le despierta, a mi compañero, se me va a despertar, a mí, es como un efecto, dominó, que si alguien, está bien prendido, en el campo, y te dice, órale, quiero que juegues bien, que me des lo mejor, no te, o sea, a mí me pasa, ya no los catimas, ya lo tienes, ya lo tienes que soltar, ya tienes que hacerlo así, porque son todos los compañeros, más los 20 que están allá, más la familia, que siempre está contigo, la lógica, no tiene otro, vas a ganar, claro, claro, esta me reía, amigos, porque, y les da, y sonó, pero nunca lo movió, sonó, pero no lo movió, es un guerrero, 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 y eso se llevó los créditos, el jersey, también muy bonito, de los hermanos, murciélagos, pero hay espacio, para los otros cinco, y el jersey, con todo gusto, que nos acompañen, los coaches, de los demás equipos, y venimos ya a anunciar, desde luego, vendríamos a dar, la buena noticia, de que Secude, ya nos dio, el lavar, seguramente así será, y a lo mejor, unos días antes, si me lo permite el monse, regresamos ya, a invitarlos, al kick-off, que es el evento, que es el evento inaugural, de nuestra temporada, y bueno, pues como asociación estatal, de fútbol americano, siempre avalar estos esfuerzos, no nos vamos a cansar, de hacerlo, y invitamos a los demás deportes, también, que sigan, promoviendo, sus actividades, invitando a los jóvenes, a que, en lugar de estar haciendo, travesuras, y siempre lo he venido diciendo, se pongan a hacer un deporte, se pongan a tocar una guitarra, como la vez pasada, que también ya lo platicamos, a rescatar nuestras tradiciones, a bailar, a bailar, con Gaby Carlin, que también ya nos hizo, a leer nosotros, y adelante, pues felicitarte, este coach, no, muchísimas gracias, por el, no lo has dejado, no, síguele, síguele, no, este, tenemos, tenemos que sumar, este, tenemos que salir, juntando voluntad, sí, juntando voces, también, para que, crezca, crezca, que lleve muchos sueños, para allá, muchos, muchos años, en Oaxaca, el gol americano, y ha costado, sí, pareciera que es reciente, no, 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 lleva más de 40 años, desde que, seguramente que sí, seguramente que sí, y, gracias a los pioneros, gracias a los pioneros, antes fue Murciélagos, sí, debo reconocer, de tiempos, una o dos temporadas, tiempo antes de Murciélagos, incluso, en algunos escribios propios, ellos estaban en una liga, nosotros estábamos, en Veracruz, haciendo otro esfuerzo, pero era cotidiano, que nos diéramos la oportunidad, de practicarnos, y eso, pues, los juegos de scrimmys, son para eso, pero siempre nos vimos, con mucho respeto, al hermano Maciel, que yo, tienen su correz, los cuerpos del colegio, Macas, y el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, y lamentablemente, muchísimo de ellos, y también, de gastos, que se han, de aquella temporada, lamentablemente, este colegio, ha llevado un par de compañeros pero mira, nosotros seguimos y siempre agradeciéndote Monza que nos des estos espacios porque la intención al final de cuentas es la persuasión la disuasión, la invitación a los jóvenes que hagan algo productivo en favor de su salud y en favor de su sociedad que es lo que al final pedimos y que sigamos contando voluntarios aquí la van a sacar y van a dormir van a dormir a Bustito eso se los podemos garantizar sin soñar y agradecer también si me lo permites por tu nómina que nos está ayudando siempre solidario empresa patrocinadora también y buenos amigos también practicantes de nuestro deporte pero que están siempre con el mejor de los ánimos, gracias Daniel Gómez y bueno ahí están los espacios publicitarios para también quienes quieran aprovechar la oportunidad y que se acerquen que se acerquen con nosotros porque nos daría mucho gusto así es, así es muchísimas gracias por haber venido de todos modos el compromiso ya está hecho y vamos a seguir en este camino y agradecerte Lalo y agradecerle a nuestro público por habernos sintonizado el día de hoy en los especiales con Lalo Castilla recuerdo en los miércoles a partir de las 6 de la tarde agradecer a nuestros corresponsales en Argentina Juan Pablo Peralta y Mar del Plata a Daniel Olivio en Azerbaiyán a Mayri en Honduras a nuestra querida amiga Celeste gracias a los países donde nos ven y nos retransmiten Venezuela Mala de España Argentina Estados Unidos Colombia Puerto Rico Nueva York Chicago muchísimas gracias por la reproducción de cada uno de nuestros programas y agradecerles a ustedes querido público por sintonizar nos recuerda que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros entren ahí a nuestra página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación nos mandan un mensajito y nosotros vamos a estar con muchísimo gusto respondiendo todos los mensajes si ustedes quieren saber dónde entrenan cómo se pueden poner en contacto con nosotros nos mandan un mensajito y nos canalizamos con ellos Lalo muchísimas gracias Monse como siempre muy agradecido y con el favor de Dios acá nos vemos el viernes primeramente Dios estaremos con nuestros públicos muchísimas gracias a mi Gerencia General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Rol de Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía se despide de ustedes su amiga Montserrator Hidro López y Lalo que tenga buenas tardes gracias muy bien muy bien muy bien jóvenes